El conflicto armado en Colombia ha dejado cicatrices profundas y dolorosas en todo el país. Y el departamento de Bolívar no ha sido la excepción. Me ayuden a difundir porque son 21 años que mi hijo va a tener que estar desaparecido. Nunca más hemos sabido de él. Con 3.109 personas dadas por desaparecidas, el departamento de Bolívar ha sido testigo de numerosos actos de violencia que han dejado a muchas personas separadas de sus familias. Bueno, el departamento de Bolívar lamentablemente es uno de los departamentos muy golpeados por el fenómeno de la desaparición. Contamos más de 3.000 personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado para el departamento de Bolívar. Las desapariciones forzadas, una de las manifestaciones más crueles del conflicto armado, han dejado un vacío insuperable en las familias de Bolívar. Madres, padres, hijos y hermanos han vivido con la angustia y la incertidumbre de no saber lo que ocurrió con sus seres queridos, si están vivos o muertos, y si algún día podrán encontrarlos y darles una sepultura digna. Mi hermano tenía 23 años, que había cumplido en el mes de octubre, y eso fue el 30 de noviembre de 1989, tenía 23 años. Han transcurrido 33 y medio, en noviembre se cumplen 34, de ahí nunca más hemos sabido de él en compañía de otras dos personas, otros dos señores que se lo llevaron. O sea, todo eso ha sido traumático para todos nosotros, eso no lo hemos olvidado jamás. Estamos detrás de eso ya hace mucho rato, viendo a ver en qué, no queremos sino que se esclarezcan los hechos. La señora María Mercedes Eyes también lleva años tratando de encontrar a su hijo, quien lleva más de dos décadas desaparecido. Oscar cuando desapareció podía tener como 20, porque Oscar cumple el 26 de diciembre, ya casi cumpliendo como 20 o 21 años. Y cuando él ingresó al ejército tenía 17 años. Él fue haciendo el curso su oficial en Tolemaida. Entonces, ahora para esta fecha Oscar va a cumplir casi 41 años. Se puede imaginar lo que son 41 años sin un abrazo. Yo le pido el favor que me ayude. La paz es un objetivo fundamental en Colombia, y parte de ese proceso implica la reconciliación y la justicia para las víctimas del conflicto. En Bolívar, como en todo el país, se necesita un compromiso decidido para abordar las desapariciones forzadas y brindar respuestas a las familias afectadas. Sí, el trabajo de la unidad se centra en la persona desaparecida y en las personas que están buscando a sus seres queridos. Porque este carácter humanitario de la unidad implica contribuir a aliviar el dolor que se siente por la pérdida a través de un hecho de desaparición de los seres queridos. Entonces, nuestro trabajo, más que acompañar, es también hacer participar de la búsqueda. Hacernos partícipes como Estado, porque es nuestra obligación. Pero además de eso, participar en conjunto con la experiencia y el conocimiento que desde muchos años han acumulado las personas que han buscado a sus seres queridos desaparecidos. Podemos unirnos a ese proceso y avanzar juntos precisamente para encontrar respuestas que nos puedan dar luces de cuál es la suerte y el paradero de una persona. En horas de la mañana en la Universidad de Cartagena se desarrolló la exposición fotográfica El Camino de la Búsqueda, que muestra los desafíos y complejidades de buscar a más de 100.000 desaparecidos a causa del conflicto en el país. En el departamento de Bolívar, los municipios más afectados son Cartagena, Calamar y El Carmen de Bolívar.